Este fin de semana la empresa Edelab instaló dos nuevos centros de transformación sobre calle 20 BIS. Esta vez son en la intersección de las calles 667 y 669. Se trata de parte de un plan de una importante obra para la ampliación de la red eléctrica que abastece a sectores de Parque Sicardi y Villa Garibaldi que forman parte del protocolo de emergencia y el plan de trabajo presentados por la empresa a la provincia de Buenos Aires y la mesa de trabajo conjunto con la municipalidad de La Plata. Es un plan de cuatro etapas que incluyen la instalación y puesta en servicio de nueve nuevos centros de transformación de 315 KVA cada uno para ampliar la capacidad instalada y el tendido de nuevas redes troncales de media tensión montadas sobre nuevas columnas de hormigón. Recordemos entonces estos dos nuevos centros de transformación se pondrán en servicio este día lunes feriado por lo que informaremos en Sicardi TV a través de todas las plataformas el horario de corte y la zona afectada. Porque se prevé para el día lunes un corte de suministro para poder poner en servicio estos dos nuevos centros de transformación. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.